de regreso ya me está regañando mi tía mundi porque salgo con mi vaso pero no me importa porque me lo invitó mi gran amigo jimmy audiores, amigo de hace como 20 años, de toda la vida, de toda la vida, de hace unos niños chiquititos, bueno jimmy se quedó en esa época, yo también, ángel amigo jimmy, por la juventud, por la lozanía, bueno pues hoy nos acompaña en el estudio, nuestro amigo jimmy jaime aureoles, quien es secretario de desarrollo económico, turismo, cultura, rastro municipal y anexas de san martín tecmenucano, un aplauso para el público, estamos arrasando como siempre, y además te garantizamos más de 15 reproducciones, aquí sí, aquí sí, pero bueno, así está la cosa amigo jimmy, y al amigo jimmy lo conoce la tía mundi desde que iban a la universidad, la tía mundi era una colegiala y jimmy era muy amigo de él, para quienes no lo saben, desde ciencias políticas, en verdad, en la UPAEP, verdad, oigan, el John Dayan quiere contar aquí toda la historia, en la vida, pero, omitamos la vida oculta de la tía mundi, la penosa vida oculta de la tía mundi en la UPAEP, en la UPAEP, amigo jimmy, pero platicanos, como vas en el municipio de san martín tecmenucano, has hecho cosas, cosas que nunca antes se habían logrado, como sacar a los ambulantes del primer cuadro de la ciudad. Pues bien, la verdad es que como tal no podría decir que fui yo, es un trabajo en equipo, es un trabajo en equipo de varias dependencias, cuando llegué a la administración, a la primera administración de Norma Layón, estaba todavía el ambulantaje en el primer cuadro, el tianguis desbordado, entonces nos tocó todas las mesas de negociación, fue un trabajo de años, podría decirse, que culminó con el secretario actual de Gobernación, David Alvarado, en poder ordenar el primer cuadro de la ciudad, y gracias a todo el trabajo que hicimos, varias dependencias, seguridad pública, la voluntad también de algunos líderes ambulantes que, aunque les parezca extraño, tuvieron la conciencia ya finalmente, finalmente de ceder y permitir que las cosas pudieran darse, pues todos estos esfuerzos conjuntos, pues nos llevaron a este resultado, y la gente está muy contenta de tener sus calles limpias. Oye, pero a ver, ¿cómo lo lograron? ¿Tú logras convencer a los ambulantes de que no es buena idea que estén en el primer cuadro de ese bonito municipio que va a ser Martín Texmelucan? O sea, ¿eres psicólogo? Más o menos. ¿Los hipnotizaste? ¿Qué les hiciste, amigo Jimmy? Tiene mucho sueño. No es que yo los convenciera como tal, o sea, te digo, es una serie de mesas de trabajo, de negociaciones, de ir generando vínculos, acuerdos, y todo, pues poco a poco va fructificando en eso, hasta que llegas al resultado final y que algunos ambulantes se negaron a quitarse, porque hubo quienes no se quisieron quitar y tuvimos que usar fuerza pública, el apoyo del gobierno del estado, entonces, pues es una serie de cosas, pero también creo que las relaciones, las buenas relaciones, el buen trato y la buena negociación que se tuvo ahí, pues impactó mucho en que las cosas sigan así hasta el momento, ¿no? Porque cuando se va el estado pudieran regresar. Ese es el tema, ¿no? La negociación para permanecer con esa, pues esa calidad de vida. Así es. Cuando las cosas se hacen bien, pues se pueden mantener así, ya llevamos un buen factor sin ambulancia. Y aparte yo creo que eso fue también un factor para que Norma Layón tuviera su relaciones. Por supuesto, por supuesto. Pero además si ustedes pensaban que nuestro guapo amigo Jimmy Aureoles solamente regala aguas y quita a los ambulantes del primer cuadro de la ciudad. No amigos, se equivocan, tiene más cualidades y más virtudes. Canta bonito de karaoke. Canta bonito. Báilame bien. Báilame bien. Y además, pues está reactivando la economía del municipio de San Martín, Texman Lucan, que ha sido una ardua labor porque, o sea, de verdad, ustedes se han enfrentado a un chingo de desmadres entre los ambulantes, los tianguistas, la inseguridad. Los premios. Entre los premios. ¿Cómo le han hecho a mí? ¿Cómo pláticamente? Pues mira, ahí sí la verdad es que la presidenta nos pidió una política de apoyo total al comercio. Somos un municipio netamente comercial. Todo el mundo, siempre digo, haga el trabajo que haga, tenga la función que tenga, tiene su comercio, su negocio. Si ustedes caminan en las calles de San Martín, hay muchísimos comercios. Que tu mariquei, que tu vete al web. ¿De dónde le hacen para todos vender? Es que es un punto neurálgico, un punto estratégico de comercio. Todas las comunidades y municipios alrededor, inclusive de Tlaxcala, vienen a San Martín y pues ahí compran, se surten, hacen sus actividades comerciales, ¿no? Entonces, eso nos ayudó mucho. El tema de la pandemia fuimos muy, este... Pues cedimos en muchos temas, ¿no? Para que el comercio no se viera afectado. Les dimos descuentos altísimos en todos los rubros. Hicimos acuerdos con las cámaras. Entonces, tratamos de que cerraran los menos negocios posibles. Y de todos los giros que existen, ¿no? Apoyamos a todos los giros. Y creo que nos fue bastante bien. O sea, tuvimos pocos negocios que cerraron. Y después, al ser un municipio comercial, pues nos ayudó eso a que nos levantáramos fácilmente, ¿no? Porque San Martín es de los municipios que más rápido se pudo levantar. Porque pues todo el mundo llega ahí a comprar. Y pues tenemos el tianguis más grande de América Latina que también ayuda. ¿Qué es lo que iba a decir? Aparte, estaba yo impactado. ¿Por qué? Impactado. Porque, este, pues, aparte, hay vocación turística dentro de San Martín, ¿no? O sea, estaba yo impactado porque yo no sabía que celebraba del equinoccio. Perdón por mi ignorancia. Yo pensé que estaba bromeando porque dijo que iban a echarse su recibida del sol en las pirámides. Y yo todavía, pendejo, ¿a poco tiene pirámides San Martín? Y ya me acaba de dar una cátedra, Jimmy. Ya va a dar una buena. Ya, Jimmy, ya es de San Martín de Exmalucan. Es uno solo. Por supuesto. ¿Consume local? Consumo local. ¿Consume local? ¿Consume local? Consumo local. Oye, tú te fuiste a vivir a San Martín, ¿no? Sí. Porque, pues, solamente entras desde la campaña en 2018 con Norma Layón. No mames, yo voy a San Martín y regreso bien cansado en un pinche día, nomás de atravesar el municipio para llegar a este... A saludar a mi Norma Layón. ¡Ven al chulo de esos! No, y con todos los temas que atendemos ahorita, que también llevamos turismo y cultura y el rastro municipal y todo esto, pues es imposible estar yendo y viniendo todo el tiempo. Ya me cansé nada más de escuchar todo lo que tiene que hacer. Entonces, este, pues sí, estoy ahí todo el tiempo, al 100% y, pues, como ahí vivo ahí, estoy en un equipo de fútbol 7 ahí. ¡Oh! ¿Jugas fútbol 7? ¿Siempre ha jugado fútbol? Siempre ha jugado, siempre. Casi, casi se nos fue a las fuerzas básicas. Canto ahí, todo ahí. Ay, chingada. Y uno aquí aburrido, amigo Jimmy, ¿no? Ya, sí que nos hubieras invitado de porrista a ir al fútbol 7 para ver a los chacales futbolistas. Y, mire, si algo le gusta a John es el fútbol llanero y también los chacales. Se me dan las dos. Se le dan todo. Se le dan todo. Es como que tiene buena mano para la tierra. Para la tierra. Así como tú tienes buena mano para el turismo. Para la política. Para la política. A ver, en cuestión turística, ¿qué es lo que están haciendo? Porque, pues, como bien lo dices, ¿no? San Martín tiene una vocación. Comercial. Comercial. Pero, ¿cómo detonar todos estos atractivos turísticos que tiene? Mira, ahorita empezamos, ahora sí que... Porque tiene, ¿eh? San Martín tiene. Tiene. Pues, siendo honestos, es un municipio comercial, no turístico, pero hay que buscar el enfoque, ¿no? Entonces, generamos un plan de turismo, un plan de tour como el que tiene la capital, como el que tienen las churrulas. Y, en base a eso, los pocos puntos turísticos que tenemos o lo que tendríamos que explotar más, pues, ya lo estamos generando y estamos tratando de alinear los esfuerzos de los restaurantes, de los hoteles, de las rutas cercanas, la ex hacienda de Chautla, por ejemplo. Por ejemplo. No es nuestra, pero está en la ruta turística, ¿no? Entonces, tenemos nosotros la ex hacienda de Polaxtla, que es muy bonita. Ah, sí. Que tiene muebles de otro siglo, ¿no? Que está... A la colonia, muy. Sí, sí, muy padre. Está ambientada, como se quedó como estaba, ¿no? Como la usaban. Entonces, pues, está muy padre ir ahí. Tenemos las pirámides de San Cristóbal, Tepatlaxco. Y, por ejemplo, esa pirámide, les decía, está en alto, se ve todo el valle y los volcanes, ¿no? Entonces, está padrísimo. O sea, no puede recargar la energía. Puede recargar y padrísimo para fotos y todo. La ceniza del volcán. La ceniza del volcán. Sí, como con los ojos. No va a salir con los volcanes. Y si ustedes les gustan las cosas extremas, pues, también está el tour de Mollotzingo. El tour de Mollotzingo, sí, sí. Vaya a comprar una camioneta, Mollotzingo. No, no es cierto. No tenemos un programa para evitar eso. No, no, no. De hecho, evite, evite. Evite comprar coches en Facebook y menos el Mollotzingo. Y menos el Mollotzingo. Pero entonces, si en Mollotzingo, ¿sí hay algo que ver? ¿Cómo? Turísticamente hablando. No, no, turísticamente no. ¡Ah, mi chiquillo! Ahí tenemos un, un, este... Esto lo vamos a editar. Un cuartel de la Guardia Nacional. ¡Ah, correcto! Don Jonas se fue de turista. Pero no es muy turístico que diga. El cuartel, sí. El cuartel, sí. Se fue a encuartelar como 24 horas el Jonas con razón. Bueno, de la Guardia Nacional. Pero bueno. Oye, pero además, y también tiene una vocación cultural. Yo me estoy sorprendido porque, igual un saludote a mi amiga Tatiana, a mi amiga Gloria Mejía, porque pusieron un mural, el primer mural incluyente en el Complejo Cultural de San Martín Texmeduca, que además ha ayudado mucho, ¿no? Ya ha reforzado esta parte de la identidad. Está padrísimo el mural. La verdad, también en el tema cultural estamos trabajando muy fuerte. La directora de Turismo y Cultura está haciendo un trabajo muy, muy intenso. Hemos llevado exposiciones como la del maestro Cerqueda, que ha estado en Ciudad de México, que ahorita está en Estados Unidos. La tuvimos ahí un mes completo, que es en tercera dimensión con los lentes y todo. Hora de... Padrísima y se los hemos llevado a los texmeluquenses. O sea, hemos tratado de llevar constantemente cosas de calidad, obras de teatro, funciones de cine. O sea, cada semana tenemos actividades de buen nivel y la ciudadanía está contenta. Se nos llena el auditorio. No, y qué bueno, porque además lo necesita la gente. En un municipio tan lastimado como San Martín Texmeduca, pues es bueno decirle a la gente que se están haciendo cosas diferentes. Siempre hablan del tema del tejido social, es como un término de moda. Pero no se reconstruye solamente desde la prevención del delito, desde cosas así. Se reconstruye desde lo cultural, desde los valores, desde la familia. Entonces, actividades culturales de este tipo te ayudan de primera instancia a que conozcas a tu vecino. Para empezar... Ya eso ayuda a restablecer el tejido. Yo quiero conocer a tus vecinos. Con los que juegan fútbol. Sus vecinos de San Martín. Yo vivo pegadito al tianguis. Entonces... Ah, mira, apenitas. Ahí también puedes conocer varios. Cuando me invites a tu casa ya no me vas a sacar de ahí. En la ropa de paca, ya lo vi ahí. Un día que tenga yo juego de fútbol, que caiga en martes para que de ahí nos movemos al tianguis. Y ya me van a sacar. Oye, anda muy polémica también la cosa, pues porque ya, 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 pues se está viendo, se está viendo, ¿no? Que hay futuro, ahí hay futuro, ¿no? Y yo veo que Morena está fuerte, está creciendo. San Martín finalmente... Bueno, a mí, yo me quedé con el ojo cuadrado en la primera visita de López Obrador a San Martín, que fue, creo que acababa de, acababa de estar Norma ya como presidenta, fue la primera vez. Y estaba atascado de gente porque son bien morenistas allá. ¿Tú ya andas por ahí, este, coqueteando? No, no, ¿qué pasa? O sea, coqueteando con continuar... Continuar... Bueno, o sea, me refiero, continuar este trabajo, pues, que ya inició Norma, que haya cambio, que se mantenga, ¿qué va? ¿Ustedes qué quieren, no? Pues mira, yo soy un apasionado de la política, de la función pública, llevo 20 años en esto. Me encanta servir a la ciudadanía y me encantaría seguir sirviendo en San Martín, pues, el tiempo que me lo permitan, ¿no? Ya de ahí, lo que venga, pues, ya será una cosa distinta. Ya es Texmeluquense, ¿eh? Sí, ya, ya. Por osmosis. Por osmosis. Por osmosis y por consumo local. Por consumo local. Ahorra carne bien buena, verdad, saludar San Martín. ¿Te puedes convertir en Texmeluquense? Llévame, amigo. Porque aparte, también, me lo han criticado ahí porque ya es chico único. Sí, chico. Ay, chico único. Únique. Únique. Únique, único. Pero bueno, todo esto es como, pues, en el ánimo de que también la gente te conozca, ¿no? Pues, mira, esta revista es de una amiga mía, ¿bien? Acaba de cumplir 12 años la revista. Ah, sí, cierto. Saludo. Acaba de cumplir 12 años y es una revista con enfoque de género. Su mes principal es marzo, pues, es el mes de la mujer. Entonces, este, pues, me siento honrado que me hayan invitado ahí a la contraportada porque es una revista de mujeres única. De inclusión de género. De inclusión de género y la portada siempre son mujeres y los hombres invitados, vamos, en la contraportada. En esta ocasión me invitaron y acepté con muchísimo gusto y es un honor para mí, sobre todo en este mes. Y, pues, estoy muy contento. La incluyente que llevaron a Jimmy en la portada. La contraportada. Hola, amigo Jimmy, es el incluyente. Soy muy, 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 muy. Y también, con medio gabinete de norma con conocerlo. Saludos a nuestros amigos, Silvia, a Silvia y yo. Ah, no, a Silvia Arguello, pues, porque fue quien te invitó, me imagino, para la portada, bueno, contraportada de la revista Único Besotes, a mi Silvia. Y también, Norma, a ver, en qué cámara, donde sea aquí o allá, ya ven, por favor, al podcast, aquí tenemos más de 15 reproducciones, no sé qué andas haciendo por otros lados. Por favor, extiende la invitación. Yo le digo a mi Norma la llora. Para que digan, que, 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 que mala cara se le hizo acá. Ninguna. 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 Acá la queremos retear, tú, que venga. Sí, sí. Y, aparte, este, se le quiere, se le quiere a mi Normita. Y, seguramente, pues, tienen todavía mucha chamba en lo que resta de, pues, por falta un ratote de la administración. Sí, no, pues, tenemos mucha chamba en general. En la parte del desarrollo económico, ahorita tengo feria de empleo con enfoque de género el 29, por ejemplo, el Zócalo de la Ciudad, para que todas las mujeres asistan y vean todas las vacantes que vamos a tener, es para mujeres nada más. La estamos haciendo con la Secretaría del Trabajo Estatal y con el Servicio Nacional de Empleo, que tiene una base de datos de 8 mil vacantes, ¿no? Entonces, pues, va a valer mucho la pena que asistan. Y, como eso, cada ratito tenemos ferias de emprendedores, ferias de empleo. Tuvimos una a finales del mes pasado, ofertamos más de mil vacantes. Entonces, estamos trabajando, pues, arduamente, tanto en el área económica, como en la cultural, la turística. El rastro ha triplicado sus ingresos desde que estamos ahí. Entonces, pues... Carne de la buena. Vamos bien. Carne de la buena. Lígera, yo la buena. Y ahorita el Estado nos aprobó un proyecto por 20 millones de pesos para modernizarlo. ¡Wow! Y entonces, pues, vamos a mejorar todavía eso, ¿no? Pues, vamos bien. Vamos a hacer las cosas bien. Bonita y barata. Exactamente. Buena, bonito y barata, como, bueno, muchas cosas que también pueden encontrar en San Martín, en el tianguis, en todo el tema comercial, en el tema turístico, bueno... Cultural, sí, sí. Tenemos artistas iguales, buenísimos. Y, amigo Jimmy, por favor, para esa gente de Texmelucan que aún no te conoce, recuérdale a tus redes sociales para que te siga, bueno, hombre. Jaime.Aurioles. Jaime.Aurioles en todo lado. Jaime.Aurioles en todas. Sí, sí. Jaime.Aurioles, pon Jaime Aurioles. Ajá. En Instagram, en Twitter, en OnlyFans. En TikTok, ¿estás haciendo TikTok? Estoy haciendo TikTok, estoy, estoy empezando, pero sí. Vamos a bailar. Estoy intentando. A ver, le encanta. Sube las de Cristian Castro y las de Miguel que te echabas. No, sube las de San Miguel. Así. Pero bueno, como la chica del bikini azul. ¡Ah! El Jimmy del bikini azul va a ser. El Jimmy Aurioles es del bikini azul. Morado. Morado. Ginda. No, azul ya no. Azul ya no. Ginda. Ginda, por favor. Ya, aquí, aquí abajo pongo mis redes sociales. Las vamos a poner, las vamos a poner. Pues, amigo Jimmy Aurioles, muchísimas gracias, gracias. Les te quedo pensando en las grasas del rastro. No, es que me quedo pensando porque cuando bailaba con las canciones de Luis Miguel, bueno, la chica del bikini azul hace un movimiento tan sexy yo. ¡Ah! Ya sabes que así es esto aquí en Central. Yo, feliz de venir. Aquí es. Eres bienvenido. Eres de casa. Ya sabes. Muchas gracias. Y pues, si quieren seguir escuchando como más, bueno, todos los, todos los viernes estamos subiendo este bonito podcast con mucho relajo, mucho desmadre y pues vamos a seguir teniendo invitados porque pues se está poniendo ya color hormiga la cosa en todo el estado. Entonces, seguramente que se pongan atentos porque vienen muchas, vienen unos invitados, no solamente Jimmy, vienen muchos muy buenos. Hasta la próxima vez que vengas te vamos a hacer bailar. Más para que tengas ganas de texta en lugar. Sobre la mesa. Voy a ensayar los tiktoks. Enséñate, sí, unas de que monitos. Pues amigos, muchas gracias por vernos como siempre. Nosotros nos despedimos y recuerden seguirnos en Periódico Central, en Página Negra y en Revista Rayas y sigan a nuestro adorado Jimmy Aureoles en todas sus redes sociales. La neta es que es una gran persona, tiene mucha calidad humana y vale mucho a la pena. Y necesitamos más políticos como eso. Ah, sí, incluyentes. Incluyentes también. Te incluya la teapa. Ya, y hablemos bien de San Martín. Sí, hablemos bien de San Martín.